¿Playera de Salos 590? Cuídense mucho Y a ver, vamos a aventarlo en este momento Una técnica muy depurada ¿Playera o borra amiga? Ah bueno, sí ganó ¿Playera? ¿Playera? Sí, también Muchas gracias amiga, muchas gracias Recuerden que quienes quieran su calcomanía nos dicen ¿Estás contenta verdad? ¿Estás contenta verdad? ¿Estás contenta? Sí, no se ve No, sí, sí, no Con el último regalo que traemos Como niña chiquita abre su regalo A ver, quiero ver Ah no, ella sí le va a quedar No como a otras Oye, creo que le dio caja más grande que la tuya ¿De qué se trata? A ella le dio la tuya A ella le dio la tuya A ella le dio la ella Ya ves te comino Hay mochilas Para entrevistar aquí A nuestros amigos Pepe Tapitas Gracias a nuestros amigos Ah, diferente Aquí vamos a hacer una entrevista para sabrosita Pienes tus maestros Dos minutos No me la puede cambiar ¿No me la puede cambiar? No me la puede cambiar Intercambiela De ustedes Ándale ya ven? felices y contentas usted es cliente de aquí o que es? usted viene a comprar aquí? si que padre y tu? donde vendes? de deporte muy bien adiós